Ay mami es coco, perdona que te llame privado, es que ya como tres meses tirándote y no has contestado, como tú has estado, yo me imagino que bien, dime si todavía estás yendo al cabajo en el tren o si tienes novio, quizás por eso es que ni te consigo, te lo sigo y no es que yo te saigo, quiero ser tu amigo, yo quisiera hablarte, a veces me miro al espejo y lo practico, por si conversamos no lucir pendejo, pero aquí yo engaño, yo sé que todo me hace daño, ya te he cantado cuatro con seis de Cristian Castro en el baño, bajo la lluvia, exclusiva el agua fría de mi ducha, y veo hasta el nivel que mis vecinos me escuchan y me gritan Goku, deja el enfoque, brother, ya no sigas, esa gata está muy dura, pa' ti está fuera de tu liga, y todo el mundo dice que tú estás fuera de mi presupuesto, sin saber que siempre sueño contigo cuando me acuesto. Pienso, pienso, pienso en ti, en ti, en ti, como me sacas de la oscuridad, me llevas pa' la eternidad, pienso, pienso, pienso en ti, en ti, como me sacas de la oscuridad, me llevas pa' la eternidad. Estas barras que yo tire, pa' ver si te impresiono y quizás me mire, con los ojos que hacen que todo el día el melón me gire, yo me enmero, le pido a tu prima que me acomode, pero ella tira la mala, se cojo que a muchos ojos de madrugada, y de noche están un cuento de hadas. Yo me pregunto cómo termes y con cuántas almohadas, si tú te arropas o te gusta que te arropen primero, dime qué pensarías si vieras mis voces de Homero, yo a ti te espero, las noches son largas y a veces pienso que no hay otra como tú en este planeta tan inmenso, me mata el suspenso, quiero llegar a conocerte, y a veces le pido a Dios pa' por si él pueda convencerte que te explique, que soy un hombre de bajas y altas, que tengo un mundo para ti y tú eres la que falta, pero por el momento yo sigo matando las horas, dejándote todos estos mensajes en tu grabación, la noche no es la misma si no estás aquí, y en mi mente siempre tú estarás, y en mi alma lo que quiere es gritar. Pienso, 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 pienso en ti, en ti, en ti, como me sacas de la oscuridad, me llevas a la eternidad. Pienso, 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 pienso en ti, en ti, en ti, como me sacas de la oscuridad, me llevas a la eternidad. Pienso, 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 pienso en ti, mami, llevo mucho tiempo, tu sabes que yo me paso pensando en ti, en ti, en ti, en ti, en ti, pienso, 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 pienso en ti, de la ghetto, el Celebra, el Lueca, Sin Trax, Darro a Guadilas Inc.